Mi nombre es John Dickey, soy historiador y tengo una teoría sobre cómo este hermoso y exasperante país alcanzó la genialidad de su buen comer. Viajo a través de la historia de la comida italiana y no es un bonito cuento de campesinas sirviendo pasta a sus familias. La comida italiana es urbana. Las mismas fuerzas que crearon lugares como Roma, Florencia o Nápoles son también los ingredientes que inspiraron el estilo de comer italiano. Buen gusto y talento en abundancia, pero también hambre y sangre, fe e hipocresía, esnovismo e intriga, sentido comercial y peso político. ¡Salud! ¡Salud! En este programa os mostraré cómo los hambrientos italianos convirtieron las sobras en deliciosos platos. ¿Cabeza de oveja? ¿Rabo de buey? ¿Qué queréis, pezuñas? Revelaré cómo la comida favorita del mundo fue una vez un peligro letal para la salud. Desenterraré los horrores de la Primera Guerra Mundial. Son huesos humanos. Madre mía. Y cambiarán las tornas para este Masterchef italiano. Si te pasas del presupuesto, prepárate a oírme, ¿eh? En toda Italia, comida e historia son inseparables. Acompañadme a descubrir los secretos que se ocultan tras la cocina más popular del mundo. Acompañadme a descubrir los secretos que se ocultan tras la cocina más popular del mundo. Durante siglos, si no miles de años, la presencia del hambre era permanente en Italia. Las guerras, los desastres naturales, las epidemias y las malas cosechas volvieron frecuentes las hambrunas. Los campesinos en particular llevaban una vida tan precaria que podían pasar fácilmente de la subsistencia a la inanición. En la Italia medieval, aquí es donde acababa mucha de la comida que tanto costaba a los campesinos producir. En los mercados urbanos. Con sus redes comerciales y su poder político, las ciudades solían salir del paso en épocas de escasez. Pero la amenaza del hambre jamás se disipaba. Ni siquiera aquí. En la antigua Roma, mantenían a la población contenta con pan gratis y luchas de gladiadores. En la Edad Media, las autoridades exorcizaron el miedo al hambre y calmaron los ruidosos estómagos con espectáculos anuales en los que los pobres competían entre ellos por un bocado. El más famoso era el que involucraba un palo cubierto de sebo, más conocido como cucaña. Y ahora he sido amablemente invitado a escalar una por el pueblo de Canepina, a 70 kilómetros al norte de Roma. El procedimiento es muy sencillo. Coges un enorme poste. Lo decoras con todo tipo de alimentos y productos de lujo. Y cualquiera puede coger lo que quiera de él. Siempre que consiga treparlo, claro. Este deporte extremo medieval se basaba en la leyenda del país de cucaña. Un lugar utópico donde el queso crecía en los árboles, el vino fluía por los ríos y los perros eran paseados con ristras de salchichas. A principios del siglo XV, la cucaña se convirtió en un juego practicado cada año en las calles y plazas de las ciudades europeas. ¡Pon el prosciutto en la otra parte! Solo en fiestas así, podían los hambrientos probar cómo vivía la otra mitad. Pero no se lo ponían fácil. Este poste mide 10 metros de alto y está cubierto de grasa. Voy a necesitar buenos consejos. Mario, ¿me enseñas cómo debo escalar para llegar a la cima del poste? Tienes que impulsarte e intentar aferrarte con las manos. Vale, entendido. Impúlsate con las piernas, ¿vale? Vamos. Impúlsate con los pies. John, tienes que subir, no bajar. Venga, esto es imposible. Un consejo. Lleva siempre un poco de polvo o arena en las manos o un trapo para quitar la grasa. ¿Lo ves? Había algunos trucos. Vamos, John, tú puedes. Uno, dos, tres. Vamos, John, sube, sube, John. Lo conseguiremos. Vamos. Solo me faltan 20 metros. Bueno, ya estamos casi listos. Han puesto algunos clásicos de la cocina italiana en la cima como premios y somos cinco los que vamos a intentar escalar y alcanzarlos. Que gane el mejor. Siempre que sea yo. Ha llegado la hora. Voy a mostrarles de qué pasta está hecho este historiador. ¡No, aplausos y legasos! Vale, vamos. Mientras los pobres competían trepando por el poste, los ricos los miraban y se echaban unas risas, como hace el pueblo de Canepina a mi costa. ¡Bien! Desde luego, hoy sí que me he ganado bien el pan. En la Edad Media, más que ningún otro alimento, era el pan el que distinguía entre ricos y pobres. El de los ricos era un pan como este, más o menos similar al que comen los italianos hoy, hecho de buen trigo y, sobre todo, de color blanco. El de los pobres era gris o negro, hecho de albahaca o centeno. Y en momentos muy difíciles, incluso lo hacían con bellotas. El descubrimiento de América trajo nuevos cultivos a Italia, pero estos recursos importados no cambiaron mucho para los que pasaban hambre. Las diferencias entre ricos y pobres se mantenían. Para los ricos, había chocolate. ¡Qué bueno! Para los pobres y los animales, había maíz y patatas. Durante siglos, estas olimpiadas del hambre se celebraron por toda Italia. Nápoles alardeaba de las cucañas más espléndidas de todas, mientras que en la Plaza Mayor de Bolonia, por la fiesta del lechón, las autoridades arrojaban un cochinillo asado desde un balcón para que los pobres lucharan por él. Hasta Roma tenía su propia versión. Se celebraban en la zona del Testacho, en la cima del vertedero de la antigua Roma, repleto de jarrones de aceite de oliva rotos. En la Edad Media, aquí era donde el Papa organizaba la versión romana de los Juegos del Hambre. Aquí, en la cima, soltaban a un montón de cerdos y los obligaban a bajar corriendo por aquí. Donde había un grupo de jóvenes con lanzas, listos para empalar su cena. ¡Era muy peligroso! En esa época, toda esta zona era campo. Los romanos venían aquí a hacer picnics. Pero las cosas cambiaron en 1870, cuando la ciudad se convirtió en la capital de una Italia recién unificada. En 1870, Italia seguía siendo un país pobre. La esperanza de vida era de 30 años. Y el 70% de la población era analfabeta. Así que, en estas circunstancias, la nueva capital se convirtió en un imán para los inmigrantes de las regiones circundantes. En 30 años, la población se duplicó. La explosión demográfica transformó a Roma. Y sobre todo, al Testacho. Hoy en día, Testacho es una de las zonas más de moda para vivir en Roma. Pero a principios del siglo XX, era de las más pobres. Sus 20.000 habitantes eran principalmente inmigrantes con trabajos de baja categoría. Chapuceros, carreteros, desolladores de animales... La tuberculosis se extendía en los abarrotados edificios. El 45% de sus niños morían antes de cumplir 5 años. La economía del barrio del Testacho giraba en torno a este gran matadero. Y no solo porque diera trabajo a 2.000 personas. Aquí, en frente de la entrada, había un mercado ilegal donde trapicheaban con todo tipo de cosas. ¿Cuarnos? ¿Cuarnos de toro? Al mejor precio. ¿Cabeza de oveja? ¿Rabo de buey? ¿Qué queréis? ¿Pezuñas? ¿Cabeza de oveja? Irónicamente, la carne era una rareza para la gente que vivía gracias al matadero. Apenas comían unos 300 gramos a la semana de subproductos cárnicos, que solían ser grasa para sazonar las sopas. Así que la gente reprimía su hambre y ahogaba sus penas con el vino barato que servían en las 40 tabernas que había en la zona. En las tabernas de Testacho, servían cosas como testículos de toro, callos y, sobre todo, rabo de buey. Eran platos para gente muy pobre, pero ahora se han convertido en la quinta esencia de la cocina romana. Jamás he sido capaz de rechazar un plato de callos o mollejas, que son las glándulas del cuello de los terneros. Pero mi favorita ha sido siempre la payata, el intestino delgado de una ternera lechal. Esta sustancia que está saliendo se llama quimo y se mezcla con leche y con los jugos digestivos del animal y así adquiere ese particular sabor por el que la payata es famosa en todo el mundo. El chef Arcancelo Dandini se crió comiendo vísceras y ahora son una especialidad de su restaurante. Se me hace la boca agua. Va a cocinarme algunas de las delicias de lo que aquí en Roma llaman quinto cuarto. ¡Qué maravilla! La expresión proviene de la técnica tradicional carnicera. Los cuerpos los cortaban por la mitad a lo largo y después a lo ancho para hacer cuatro cuartos. El quinto era todo lo que sobraba. Las tripas, las ubres, el cerebro, los testículos, etc. Aquí la tenemos. Maravillosa. Su majestad, la payata. Fantástica. ¿Y ahora qué? A comer. A comer. No hay nada más romano que esto. Está delicioso. Lo único que hice fue seguir las recetas de mi abuelita de hace un siglo. Su talento era usar ingredientes baratos y supuestamente pobres y llevar su sabor a un nivel superior. Y pensar que esto en Londres hubiera acabado en el cubo de la basura. Una vez pruebas la payata, ya no quieres más pechuga de pollo. Estoy de acuerdo. Qué bueno. Está muy bueno. A tu salud. Un brindis. Por nosotros y por la payata. Por la payata. Es comprensible que algunos puedan poner mala cara a las vísceras. Pero ¿quién podría rechazar una suculenta porción de pizza? Pues eso pasó aquí, en Nápoles, una ciudad ahora enamorada de la pizza. Y que un día no fue ajena a la pobreza y al hambre. Yo, por lo menos, no me imagino la vida sin pizza. Probablemente sea la comida favorita en todo el mundo. Pero en el siglo XIX, la mayoría de italianos no sabían lo que era una pizza. Y muchos de los que sí, pensaban que era asquerosa. Podríamos volvernos locos intentando precisar los orígenes reales de la pizza. A fin de cuentas, el pan sin levadura cocinado en piedras calientes puede que fuera el primer pan de la humanidad. Lo que es seguro es que en el siglo XIX, los discos de masa de pan cocinados rápidamente en el horno, con anchoas, tomates o queso encima, se habían convertido en uno de los platos más populares de Nápoles. Al menos, entre los pobres. Listo. Muy bien, chicos. Adiós, John. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, John. Nápoles era en el siglo XIX la ciudad más superpoblada de Europa. Lleva una pizza. ¿A la vieja usanza? Sí. Mientras que en Londres había 77 metros cuadrados de espacio por habitante, en Nápoles apenas había 15. Y en los barrios más poblados, la mitad de esa cifra. Es decir, menos del espacio que ocupan tres camas de matrimonio. Pizza. Venid a por una buena pizza. En las zonas más pobres de la ciudad, familias enteras vivían apiñadas en habitaciones individuales, a menudo con sus gallinas. Los edificios tenían seis o siete plantas y a veces no tenían desagües como tal. Las cloacas y fosas sépticas se filtraban por el subsuelo e inundaban las calles. La gente que vivía así tenía muy poco dinero para comer. A menudo apenas tenían para una porción de pizza. En esa época, la pizza solía venderse en la calle, en recipientes como estos, por vendedores andrajosos. Pero no fue solo esta pobreza la que dio mala fama a la pizza. El problema real era que la pizza era potencialmente letal. Si te la comías, corrías el riesgo de contraer el cólera. En el siglo XIX, el cólera visitaba Nápoles casi estacionalmente. Esta ajetreada ciudad portuaria, en condiciones inmundas, albergó nada menos que ocho epidemias desde que la enfermedad llegara procedente de la India, hacia 1830. El miedo al cólera contaminó la pizza. Nadie que tuviera algo de dinero quería tocarla. En el Museo Médico de Nápoles podemos observar los instrumentos que los doctores del siglo XIX usaban para combatir el cólera. Esta microfotografía del siglo XIX es uno de los primeros retratos, por así decirlo, de la toxina que causaba el fallecimiento de las víctimas del cólera. Vaya, es muy interesante. Este aparato es aún más interesante, John, porque expulsa ácido fénico usado para prevenir la infección del cólera. ¿De cuándo data esto? De mediados del siglo XIX. ¿Y funcionaba? Sí, y aún funciona, porque usamos sustancias similares para esterilizar la bacteria vibrio del cólera en pozos infectados. Pero en el siglo XIX nada podía frenar los múltiples ataques del cólera a Nápoles. El cólera se transmite a través de las secreciones de un paciente infectado, en particular a través del vómito y la diarrea. ¿El agua y la comida podían ser vehículos de transmisión? Por supuesto, si no se guardaba bien la comida, o si el sistema hídrico era contaminado por un nivel freático que contuviera la bacteria, era el fin. En Nápoles, el cólera hallaba muchas víctimas en una población malnutrida, debilitada y en condiciones deplorables. A la enfermedad le bastaba con apenas unos días para devastar áreas enteras. Cuando el cólera llegó a Nápoles, hundió el pánico, ¿no? El problema era el número de muertos. Con 700 u 800 muertos al día, no había suficientes coches fúnebres en toda la ciudad para llevar los féretros al cementerio. A principios del otoño de 1884, el cólera regresó y la ciudad se estremeció de miedo una vez más. 150.000 personas huyeron. Prácticamente toda la aristocracia y la clase media. Pero los pobres no tenían más opción que quedarse donde estaban. Unos 7.000 murieron en poco más de un mes. Encendían hogueras con azufre en las calles con la idea de purificar el aire. Pero la gente con problemas para respirar moría ahogada por el humo. El caos reinaba en los barrios pobres. Los lamentos de las víctimas y las pérdidas eran incesantes. Pasaban días antes de que enterraran los cuerpos. Las autoridades se veían abrumadas. Fue entonces cuando el rey de la época, Humberto I, decidió ir a Nápoles. Era una maniobra política bastante astuta para un monarca que aún llevaba poco en el trono. Pero también una valiente decisión. Y no solo por el cólera o la ira colectiva. El rey también corrió el riesgo de que atentaran contra su vida. Por favor. La última vez que había estado en Nápoles, mientras viajaba en este carruaje, un anarquista había intentado apuñalarlo hasta la muerte. Humberto quiso levantarles la moral pasándose por los barrios más pobres. Visitó los hospitales y repartió dinero. Es un regalo del rey Humberto. Oh, gracias. La presencia del rey calmó los nervios de la población y alentó a las desesperadas autoridades. Pero su visita estaría destinada a cambiar la faz de la ciudad. Aquí estaban los barrios bajos que fueron la zona cero de la epidemia. Gracias a Humberto, hoy ya no están. El rey decidió que había que destripar Nápoles. Arrancó sus putrefactas entrañas y las reemplazó con la construcción de amplias calles y ventilados edificios. Cinco años más tarde, en 1889, el rey Humberto volvió a Nápoles para inaugurar la reconstrucción. Esta vez lo acompañó su mujer, la popular reina Margarita. y se alojaron en el antiguo Palacio Real. Actualmente está siendo reformado, pero en aquella época era la pizza la que necesitaba un cambio de imagen. Cuentan que la reina estaba ansiosa por probar la pizza por primera vez. Así que llamaron a un famoso pizzaiolo y este les preparó tres tipos distintos. Al final, su favorita llevaba tomate, mozzarella y albahaca y fue rebautizada inmediatamente en su honor. Pizza Margarita. Sus majestades. Y ahora me daré yo el gustazo, porque una maestra muy especial me enseñará a preparar una auténtica pizza napolitana. Teresa Diorio ganó en 2015 el campeonato mundial de pizzeros. Es una pizzaiola. Teresa, ¿me enseñarías a hacer una pizza como la hace la campeona del mundo? Yo encantada, pero antes tienes que prepararte un poco porque vas muy arreglado para ser un pizzero de verdad. Ven aquí. Un momento, John. Qué guapo estás así, como un pizzaiolo de verdad. Vas como yo, ¿ves? ¿Empezamos? Vale. Pero mángate un poco, si no, no parecerás un pizzaiolo. Mánchate un poco. Teresa lleva haciendo pizzas desde que tenía 10 años. De pequeña ya sabía que quería ser pizzaiola. Tiene 20 hermanos y hermanas y casi todos son pizzaioli. Han pasado sus vidas cubiertos de harina. Pareces un banquero. Un poco por aquí, John. Y un poco más por allá. Así. Vamos, John. Lánzala tú también. ¿Cuál es la diferencia entre la pizza napolitana y las demás? ¿Cuál es el secreto? Los napolitanos llevamos su secreto en el corazón. La pizza, mientras un napolitano la haga de corazón, le sale buena. Evidentemente, en honor a la reina, vamos a hacer una pizza margarita. La leyenda cuenta que su majestad quedó tan encantada con la suya que le envió una nota de agradecimiento al pizzaiolo. ¿Qué te parece? Está preciosa. ¿Quema? ¡Mamma mía! Quema, pero está deliciosa. Ponerle a una pizza el nombre de la reina margarita era una maniobra patriótica, claro, pero ella era también un icono de la moda en esa época. Así que también tenía sentido comercial. Si esa fuera la razón, no creo que la reina estuviera muy involucrada. Porque no existe ninguna prueba fehaciente de que llamaran a un pizzaiolo a palacio para una cata real de pizzas. Para mí, la historia tiene todos los ingredientes para ser un mito urbano. Pero a la vez, es una prueba de lo fundamental que era la imagen de la pizza para la maltrecha identidad de la ciudad. Puede que ahora sea la comida preferida en todo el mundo, pero haría falta mucho más que ponerle el nombre de una reina para convencer al resto de Italia de que podían comer pizza. La palabra pizzería no apareció en un diccionario hasta 1918. Y para entonces, Nápoles e Italia ya se habían sumido en la masacre industrializada de la Primera Guerra Mundial. Algunas de las peores contiendas tuvieron lugar aquí, en el altiplano de Asiago, en la región de Péneto. La gran mayoría de italianos no quería luchar en la Primera Guerra Mundial. Pero en la primavera de 1915, millones de campesinos fueron reclutados para combatir en los prealpes y reclamar las tierras italianas bajo control austriaco. Su disciplina era atroz. Exponían a hombres en ataques suicidas con ametralladoras apuntándoles a la espalda. Muchos reclutas italianos comían mejor en las trincheras que en casa. Tenían pan todos los días. Para comer minestrone y para cenar arroz o pasta. Pero sobre todo tenían carne. 600 gramos a la semana. La importaban de América en latas. Y si escarbamos por aquí todavía podemos encontrar algunas como esta. más de 20 años lleva Giovanni Dale Fusine inspeccionando las colinas de Asiago para hallar reliquias de la Primera Guerra Mundial. Su colección es muy conmovedora. Hola Giovanni. Hola John. ¿Qué tal? Bien. Mira cuántas cosas has encontrado. Es el resultado de tanta búsqueda. ¿Esto por ejemplo qué es? Esto lo usaban para tostar el pan o para cocinar una pieza de salami en el fuego. Pero las joyas de la corona de la colección de Giovanni son estas latas. Contenían un poco de todo. Carne, anchoas, aperitivos y hasta caprichos que uno jamás se imaginaría en una trinchera. Mostarda de fruta azucarada. Estas raciones no estaban mal. ¿Pero esto lo distribuía el ejército o...? La mayor parte se recibía de la industria alimentaria civil, los aprovisionadores del ejército. Pero claro, los soldados también podían comprarlas individualmente cuando estaban de permiso o sus familiares les enviaban paquetes con productos de casa. En lo corriente de estos objetos reside su belleza. Son objetos que puedes ir a comprar en el supermercado todos los días, pero que en este contexto narran la historia de una generación de hombres italianos. ¿Pero cómo hacían para cocinar? Te lo mostraré. Vaciaban el cartucho en el contenedor. Hoy en día usarían un mechero, pero entonces solo tenían fósforos, evidentemente. ¿Y los encendían? No. Todavía prenden muy bien. Vaya. Cien años enterrados en los Alpes y todavía funcionan. Puesta imaginar una situación más difícil en la que comer. Estás en una trinchera, las balas vuelan sobre tu cabeza, hay explosiones y tienes que comer seguramente a oscuras sin tener ni idea de lo que había en la lata. Pero me imagino que una pizca de comida caliente era uno de los pocos consuelos en esas circunstancias. Estoy ansioso por empezar a buscar latas con Giovanni. Eso sí, no esperéis que coman nada esta vez. Ni las mejores frutas en conserva aguantarían un siglo bajo tierra. Un consejo. Intenta poner el disco del detector de metales cerca de las rocas sobre los salientes. Es más probable que los metales o fragmentos hayan acabado ahí. Una bala, una lata... Los italianos alimentaban mejor a sus soldados que sus enemigos austríacos. Las autoridades francesas incluso se acercaron a los Alpes para aprender del sistema de provisiones italiano. La industria alimentaria también estuvo a la altura de la guerra. Se amplió y se volvió más eficiente para satisfacer esta nueva fuente de demanda interna. John, creo que recibo una buena señal aquí. Está muy profundo. Esperaba encontrar una lata, pero a unos 30 centímetros de profundidad acabé tocando algo que me haría reflexionar mucho más. Sí, parece que hay algún metal ahí. Huesos. Son huesos humanos. ¡Qué lástima! Jamás había encontrado restos humanos. Un diente. ¡Madre mía! Lo pondré aquí. Son restos de un ser humano. Pobre hombre. Cabe recordar que morían jóvenes. Este chico no tendría más de 20 o 25 años. te hace caer en la cuenta. De cuenta muerte hay sembrada en este sitio. Esto, sin duda, es una calavera, John. Madre mía. Estoy seguro en un 90% de que era italiano porque el casco que veo a su lado es un Adrián. ojalá encontráramos los restos de su chapa de identificación. Así, sus parientes podrían visitarlo en un cementerio como tal. Dios bendito, uno de esos 600.000 soldados italianos que murieron entre 1915 y 1918. Debemos dejar de escarbar y avisar a las autoridades que se acercarán para empezar el proceso de identificación. Esperemos que consigan poner nombre a nuestro soldado. Me marcho con una extraña mezcla de emociones después de encontrar esos restos. Por un lado, me ha aterrado. Ha sido espeluznante tener los dientes de ese pobre hombre en mis manos. Pero creo que también me ha dado una nueva perspectiva del horror de ese conflicto y la tragedia de la pérdida de tantos jóvenes. 11.000 de ellos murieron solamente en la batalla de Caporetto en octubre de 1917. Fue una derrota aplastante para Italia que hizo temer la sumisión del país. Si las tropas en línea de fuego tenían miedo tenían miedo de las bombas y balas, los soldados italianos tomados prisioneros tenían otro enemigo igual de letal, el hambre. 300.000 soldados fueron capturados en Caporetto, el doble que durante todo el conflicto hasta entonces. La vida en las trincheras había sido dura, pero para los prisioneros italianos se volvería insoportable. Las autoridades militares italianas necesitaban un cabeza de turco para el desastre de Caporetto y decidieron culpar a los prisioneros de guerra. Tildados de desertores fueron repudiados y abandonados a la inanición. Mientras que Gran Bretaña, Francia y sus aliados se responsabilizaron de enviar comida a sus prisioneros de guerra. Italia se negó. Durante casi toda la guerra, los prisioneros italianos tuvieron que subsistir en base a una impredecible cantidad de alimentos enviados por sus familias a través de la Cruz Roja. Tras Caporetto, las autoridades militares italianas también prohibieron esos envíos argumentando que esos prisioneros eran unos cobardes. Los soldados italianos cautivos sufrían una tasa de mortalidad aún mayor que la del frente. Uno de cada seis moría. La mayoría víctima de enfermedades relacionadas con el hambre, como la hidropesía del hambre, que causa una horrible hinchazón de la cara y los miembros, seguida por disfunción multiorgánica. A menudo rebajados a esconder los cuerpos de sus camaradas para mantener sus raciones, se arriesgaban a que les dispararan por comer la hierba que rodeaba sus campos. Derrotados y recluidos, abandonados por su patria y apartados de sus seres queridos, hasta a los más fuertes de estos soldados les costaba mantener la dignidad. Esto es lo que dijeron algunos de ellos. Esa hambruna constante implicaba que solo pensáramos en comer, en comer y en comer. Hablábamos sobre eso, pensábamos en eso, recordábamos eso. El que se encontraba un pequeño hueso en el fondo de su sopa era muy afortunado. El agraciado era el primero en chuparlo y, con un tímido puedo, su vecino lo cogía y lo chupaba agradecido y extasiado. Un agente halló una insólita forma de consolarse un poco por el infierno que había sido aquel terrible invierno de 1917 y 1918. su nombre era Giuseppe Chioni y era de aquí, de Génova. Capturado en Caporetto, Chioni fue prisionero en Alemania durante el resto de la guerra. cuando sentía esas atroces punzadas de hambre, como los demás, se refugiaba en el recuerdo de los deliciosos platos que había disfrutado en casa con su familia. En base a esos recuerdos, recopiló una colección de recetas con la ayuda de sus compañeros prisioneros. Chioni llamó a su colección de recetas arte culinaria, pero jamás lo publicó. Su nieta encontró el manuscrito cuando falleció. Este es el prólogo. Esta colección de recetas fue creada en un campo de prisioneros de Chelle. ¿Qué contaba sobre su experiencia allí? Si recuerdo bien, cada vez que contaba alguna historia de sus días recluido, la familia le decía eso ya lo hemos oído. porque en esa época se procuraba olvidarlo. Tras el fallecimiento de su abuelo, Roberta se sumergió en el manuscrito. Por primera vez, entendió el horror en el que había vivido. Imagina lo que implicaría escribir sobre recetas y comida que le recordarían a su hogar, a su familia, a sus amigos, a sus parientes, a su esposa, en un cautiverio como el que sufrió mi abuelo. En este libro de recetas, Chioni recopiló los recuerdos de los hombres junto a los que sirvió. Se trata de uno de los documentos más conmovedores en la milenaria historia de la comida italiana. Albóndigas caseras, escaropines de ternera, pasteles de carne. Lo que hace tan especial este libro de recetas no es el mero hecho de que fuera escrito por hombres desesperados en una situación desesperada. Es el hecho de que todos estos prisioneros tan lejos de casa y procedentes de distintas regiones de Italia se unieran para crear esta Italia gastronómica con sus recuerdos. No tiene precedentes. Otra guerra mundial tendría lugar antes de que la mayoría de italianos pudiera tener no solo comida suficiente, sino variedad donde elegir. Los 50 traerían ese esperado boom económico y pronto descubrirían los italianos los supermercados y la comida rápida. Pero en ningún otro lugar se haría más patente esta era de abundancia que aquí, en Milán. Un signo revelador del cambio fue que los italianos ansiaban la carne tras el hambre ancestral sufrido. En 1861, la media del consumo diario de carne era la mitad del peso de un huevo. 125 años más tarde, los italianos comían más carne que los británicos. Y no es coincidencia que durante ese mismo periodo su altura media aumentara más o menos la longitud de este bistec. 12 centímetros. Pero la pobreza en Italia no ha sido derrotada por completo. De hecho, durante los últimos años ha aumentado. En 2014, los comedores de caridad de todo el país sirvieron más de dos millones de comidas. En esta parte de Italia, una familia de cuatro personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza absoluta, como lo llaman, gasta menos de 250 euros al mes en comida. Es decir, tres euros por comida para toda la familia. Con eso te vale si te hinchas a comida basura. Pero no da mucho de sí cuando tienes que comprar fruta, verduras, carne o pescado fresco. Hoy en día, la pobreza ya no implica comer poco, sino comer mal. Y eso me da pie a hacer un experimento. Contaré con uno de los mejores restauradores de Italia y juez del Masterchef italiano, Bruno Barbieri. La vida de Bruno no siempre ha sido fácil. Sus orígenes son humildes. Lo retarea a abastecer de buena comida a una familia durante una semana con un escaso presupuesto de apenas 58 euros. Estas son las reglas. Tienes que hacer la compra de una familia de cuatro para una semana con este dinero. con 58 euros también se pueden crear grandes platos. Creo que me las arreglaré muy bien. Yo tengo mis dudas y por eso voy a calcular el dinero. Si te pasas del presupuesto, prepárate a oírme. Tienes que comprar productos muy sustanciosos, como huevos, por ejemplo. Una docena de huevos, cuatro muslos de pollo. ¿Cuánto es? Ocho con veinte. Buenos días, doña Bruna. Seis salchichas y un poco de carne picada. No lo va a conseguir. Tenemos que comprar fruta y verdura de temporada. Cojamos alubias. ¿Cuánto cuestan las alubias? Diez euros. Diez euros. Vale, quita las alubias. Son 17,90 euros. ¿Qué cosas? Dame el pan más barato porque estoy a punto de salirme del presupuesto. ¿Pan francés? Sí, y un kilo de harina. También me llevo azúcar. ¿Normal o moreno? Da igual, da igual. Podemos robar bolsitas de azúcar en el bar. La próxima vez que vayamos a una cafetería... Nos quedan unos 15 euros y hemos venido a por el queso. Diría que necesitamos requesón. Podemos hacer muchas cosas con él. Queríamos arroz. Este es perfecto y alubias de estas. ¿Cuánto cuesta la frégola? 4,50. Vaya, 4,50 la frégola. La frégola nos metería en un frégola. Sí, la frégola. ¿Qué puedo llevarme por dos euros y...? Al tramoces. Fantástico. ¿Cuánto cuesta? 2,50. ¿Cuánto te queda? Me quedan 10 céntimos. Vale, ahora tienes que ver qué puedes hacer con eso. Voy a transformar esos 58 euros de compra en desayunos, comidas y cenas dignas de un gran restaurante. Vamos. La verdad es que las bolsas pesan bastante. Sí que es verdad. Tras gastarse todo su dinero, Bruno tiene que preparar un menú para toda la semana. Ese es el auténtico reto. Empieza con dos pasteles para cubrir todos los desayunos. Una buena estrategia. Azúcar. Azúcar. Levadura, yogur y manzanas. Un buen comienzo. ¿Y el café? No teníamos mucho dinero, así que me pasé por varios bares y me regalaron café usado. Normalmente también nos quedan sobras en casa. Lo hierves, lo filtras y acabas con una especie de café americano. Vale. Hay que aprovecharlo todo bien. Muy ingenioso. De la A a la Z. Empecemos. Lunes. Con los ingredientes elegidos por Bruno, nuestra familia comería modestos pero deliciosos platos como risotto de achicoria, sopa de guisantes, pasta con patatas y salchichas y alubias. Las raciones no serían grandes pero sí muy sabrosas. No sé si te habrás fijado pero es un menú sano. ¿Ves? Verduras, un poco de carne, alubias. Las legumbres son importantes en una dieta como esta porque te llenan, te sacian y son baratas. Sí, siempre han sido la carne de los pobres en Italia. Exacto, menos cuando te cobran 10 euros por un kilo de alubias frescas. Por eso cogí de las secas. El domingo toca sopa de pavía. Bruno le ha dado a este plato tradicional de la llanura padana un toque propio. Venga, vamos a comer, me muero de hambre. Gíralo, gíralo, así, muy bien. Pero Bruno aún tiene que convencerme de que esos platos son dignos de un gran chef. John, tu caldo es genial. Gracias, pero yo no he hecho nada. Eres muy generoso. Bueno, pongamos el pan. Esto lo vas a hacer tú. Vale. ¿Puedes hacerlo? Si no te ríes, sí. Con cuidado. Muy bien, así, así. Ahora cogemos el caldo que tiene que estar hirviendo y se lo echamos encima. Ahora, ¿qué haces? Lo primero que tienes que hacer para probar el plato es romper el huevo, porque el huevo tiene que estar totalmente cocido. Chef Barbieri, lo has conseguido. Esta sopa es fantástica y nos has demostrado que se puede comer bien y gastar muy poco. Este es el tipo de experimento que me encanta. Muchas gracias. Gracias a ti. El ingenio de Bruno Barbieri nos demuestra cómo los italianos han aprovechado las dificultades pasadas para crear una cocina que conocemos y adoramos. Y creo que lo que mi viaje a través de la historia del hambre en Italia demuestra es que en la cocina los italianos no tienen límites. ¿Cuernos? ¿Cuernos de toro? Al mejor precio. Que los italianos pueden crear las recetas más deliciosas casi sin nada. Mánchate un poco. Que un plato nacido en la miseria y la enfermedad puede llegar a ser el favorito en el mundo. Que el gusto de los italianos por la buena comida puede incluso con las peores dificultades albóndigas caseras. Y que la creatividad culinaria a menudo nace de la necesidad. ¡Mmm! Mi nombre es John Dickey. Soy historiador y tengo una teoría sobre cómo este hermoso y exasperante país alcanzó la genialidad de su buen comer. Viajo a través de la historia de la comida italiana. Y no es un bonito cuento de campesinas sirviendo pasta a sus familias. La comida italiana es urbana. Las mismas fuerzas que crearon lugares como Roma, Florencia o Nápoles son también los ingredientes que inspiraron el estilo de comer italiano. Buen gusto y talento en abundancia. Pero también hambre y sangre. Fe e hipocresía. Esnovismo e intriga. Sentido comercial y peso político. ¡Salud! ¡Salud! En este programa os mostraré cómo los hambrientos italianos convirtieron las sobras en deliciosos platos. ¿Cabeza de oveja? ¿Rabo de buey? ¿Qué queréis? ¿Pezuñas? Revelaré cómo la comida favorita del mundo fue una vez un peligro letal para la salud. Desenterraré los horrores de la Primera Guerra Mundial. Son huesos humanos. ¡Madre mía! Y cambiarán las tornas para este Masterchef italiano. En la antigua Roma mantenían a la población contenta con pan gratis y luchas de gladiadores. En la Edad Media las autoridades exorcizaron el miedo al hambre y calmaron los ruidosos estómagos con espectáculos anuales en los que los pobres competían entre ellos por un bocado. El más famoso era el que involucraba un palo cubierto de sebo, más conocido como cucaña. Y ahora he sido amablemente invitado a escalar una por el pueblo de Canepina, a 70 kilómetros al norte de Roma. El procedimiento es muy sencillo. coges un enorme poste, lo decoras con todo tipo de alimentos y productos de lujo y cualquiera puede coger lo que quiera de él. Siempre que consiga treparlo, claro. Este deporte extremo medieval se basaba en la leyenda del país de Cucaña, un lugar utópico donde el queso crecía en los árboles, el vino fluía por los ríos y los perros eran paseados con ristras de salchichas. A principios del siglo XV, la cucaña se convirtió en un juego practicado cada año en las calles y plazas de las ciudades europeas. ¡Pon el prosciutto en la otra parte! Solo en fiestas así podían los hambrientos probar cómo vivía la otra mitad. Pero no se lo ponían fácil. Los ricos los miraban y se echaban unas risas, como hace el pueblo de Canepina a mi costa. ¡Bien! Desde luego, hoy sí que me he ganado bien el pan. En la Edad Media, más que ningún otro alimento era el pan el que distinguía entre ricos y pobres. El de los ricos era un pan como este, más o menos similar al que comen los italianos hoy, hecho de buen trigo y sobre todo de color blanco. El de los pobres era gris o negro, hecho de albahaca o centeno. Y en momentos muy difíciles incluso lo hacían con bellotas. El descubrimiento de América trajo nuevos cultivos a Italia, pero estos recursos importados no cambiaron mucho para los que pasaban hambre. Las diferencias entre ricos y pobres se mantenían. Para los ricos había chocolate. ¡Qué bueno! Para los pobres y los animales había maíz y patatas. Durante siglos, estas olimpiadas del hambre se celebraron por toda Italia. Nápoles alardeaba de las cucañas más espléndidas de todas. Mientras que en la Plaza Mayor de Bolonia por la fiesta del lechón, las autos... Si te pasas del presupuesto, prepárate a oírme, ¿eh? En toda Italia, comida e historia son inseparables. Acompañadme a descubrir los secretos que se ocultan tras la cocina más popular del mundo. ¡Gracias! Durante siglos, si no miles de años, la presencia del hambre era permanente en Italia. Las guerras, los desastres naturales, las epidemias y las malas cosechas volvieron frecuentes las hambrunas. Los campesinos en particular llevaban una vida tan precaria que podían pasar fácilmente de la subsistencia a la inanición. En la Italia medieval, aquí es donde acababa mucha de la comida que tanto costaba a los campesinos producir, en los mercados urbanos. Con sus redes comerciales y su poder político, las ciudades solían salir del paso en épocas de escasez, pero la amenaza del hambre jamás se disipaba, ni siquiera aquí. Este poste mide 10 metros de alto y está cubierto de grasa. Voy a necesitar buenos consejos. Mario, ¿me enseñas cómo debo escalar para llegar a la cima del poste? Tienes que impulsarte e intentar aferrarte con las manos. Vale, entendido. Impúlsate con las piernas, ¿vale? Vamos. Impúlsate con los pies ¡John! ¡John, tienes que subir, no bajar! ¡Venga, esto es imposible! Un consejo. Lleva siempre un poco de polvo o arena en las manos o un trapo para quitar la grasa. ¿Lo ves? Había algunos trucos. Vamos, John. Tú puedes. Uno, dos, tres. ¡Vamos, John! ¡Sube, sube, John! ¡Lo conseguiremos! ¡Vamos! Solo me faltan 20 metros. Bueno, ya estamos casi listos. Han puesto algunos clásicos de la cocina italiana en la cima como premios y somos cinco los que vamos a intentar escalar y alcanzarlos. Que gane el mejor. Siempre que sea yo. Ha llegado la hora. Voy a mostrarles de qué pasta está hecho este historiador. ¡Aplausos y legales! Vale, vamos. Mientras los pobres competían trepando por el posto.